hola hola bienvenidos al nuevo un nuevo vídeo al canal se encuentran nuestros amigos ya trabajando miren esto es lo que si bueno amigos miren así ahí va a ser todo miren que están las gradas miren si va hoy va a ser el mero día dice cachiga miren estás a montar un toro miren cómo va quedando todo y te lo voy a enfocar allá ahorita vamos a regalar arena un rato cada uno lo vamos a dar con cachilla y como las personas que armaron también que no les gusta que uno lo grave verdad no todo nos gusta mis amigos ahorita les voy a enfocar todo allá ahí si mago la cámara es porque voy a bajar unos en esta cachilla miren sacando los esterranotes pesa carnal eso bueno amigos ahí disculpen si voy a meter un poquito la cámara pero fíjate que todo esto no va a alcanzar para la gente para la gente para la gente porque todo esto aquí se ha llenado solo cuando es un eh juegos así de la feria blanco de los juegos de la feria vamos a imaginar que nunca ha venido aquí un jalispeo o sea aquí en la aldea aquí en el centro porque en el otro el amatillo por eso que yo tanto que hoy día se va a llenar de gente y hasta gente de afuera va a venir de otras aldeas alrededor yo me imagino que si bueno esta cachilla trabajando como va a ser gratis mas quiera que no va si van a aprovechar ok yo les voy a mostrar todo aquí como va a estar de donde va a salir y en lo que doy la vuelta acá miren amigos entonces ahí donde está cachilla y el señorón allá es donde ahí en el lado de ese centro ahí van a salir los toros con sus montadores miren hasta aquí terminan las gradas aquí van a poner sillas también para que la gente esté sentada aquí abajo también verdad aquí nunca habías estado en un jaripeo solo por tele nada más solo por tele lo habías visto aquí es donde van a salir los toros va aquí dicen que si va a tener si porque aquí los van a tener en fila por lo que yo tengo entendido yo creo que aquí es donde meten al toro no sé si aquí o allá pero esta es la que abrenme para que ellos salgan para que empiecen si cabal y yo allá arriba como como cuantos toros van a van a traer cuantos toros van a traer 12 osea que son 12 toros y 11 jinetes si vienen mas yo va a 12 jajaja bueno pues entonces ahí está cachilla y vos también tenéis que colaborar nada pues sin un rato caos y tengan que hablar bueno amigos yo les estoy mostrando acá todo el alrededor perdón amigos y gracias a las personas que siempre nos están viendo y apoyando ahí con sus comentarios también lo bonito se mira que ya viene saliendo el gringo el solito miren es algo grande miren pueden ver es algo grande ahí y todo bueno amigos bueno ahí está todo bueno ahí está está cachilla todo ya regando tierra ahora no te cansé de me avisar si voy a regar yo un poco pote viva no te preocupes plantale ahí al señorón como para cuantas personas está capacitado el graderío por lo que yo tengo atendido dice que van a traer un 12 sillas 200 sillas más 200 sillas así les iba explicando yo cuando iba por allá que van a traer sillas verdad y así como ese graderío que está ahí como para cuantas personas más o menos eh para 800 personas 800 personas 400 aquí 400 sillas ah no aquí es más grande ahí está más largo sí pero va más o menos es para mil personas para 100 sentadas mil personas y como hay gente hay personas también que no les gusta estar sentadas también porque esto va a estar bonito muchach en ese sector vaya botando unas cosas de esas y salen sí está asegurado está capacitado para esta es una barrera que cada 3 o 4 días está funcionando ok entonces ya está capacitado ya de aquí saber para donde ya tiene su trato aquí ya tiene para donde ok entonces está capacitado prácticamente este esta área está capacitada prácticamente para para unas mil personas para unas mil personas porque el rodeo y el dueño de este ya es a nivel internacional exactamente trae jinetes a nivel internacional también sí hemos ido a competir afuera eso hemos ido a diferentes países mi amor no tengo mucha experiencia tengo muchos años en este otro vamos a ver cómo se hacemos ahí para llevarnos tan siquiera un lugar verdad no el primero ni el segundo ni el tercero pero son dos de jinetes con el último que me llevo a algún lugar que sea tu último lugar pues sí aunque sea el último pero me llevo a un lugar verdad cierto pero ahí vamos se va quedando ya prácticamente esta esta arena que dijimos ayer es para que no sientan tan duro el golpe cuando los bota el toro o más que todo sí pero estaban diciendo que perjudica un poco al toro no no ah al dejar tan alto el cuanto lo perjudica que se hunde ajá entonces no el lo que hace es amortiguar el 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 pisotón ya vos así como están bien gordos si no están igual que yo ya vos jajaja que chido bueno pues amigos ahí gracias a las personas que siempre nos siguen gracias por estar siempre viendo los videos comentándolos ahí y gracias por el apoyo ah si gracias por el pollo jajaja bueno amigos continuamos con el video acá ya todo quedó así lo pausamos porque lamentablemente no iba a dar llevo mucho tiempo para hacerlo acá chico ah si vos entonces por eso pausamos el video para mostrarle ya después va vos ahí se pueden dar cuenta las personas que vendió ahí no había soldado verdad que no había sol saliendo venía verdad entonces quiera que no eh para que no se aburrearan verdad vos si si entonces así quedó ya prácticamente exactamente pero las personas que no un poquito mira todo como va quedando aquí esto lo jalamos con carreta exactamente eso era lo que estábamos haciendo las personas ahí que vayan a pensar de que yo no he hecho nada eso porque el protagonista de salir en los videos es es cachilla después voy a estar saliendo yo también verdad no me extraña ahí estábamos jalando entre todos ah si aquí entre tres estábamos de primero pero acaba de venir otro chavito a echarnos la mano va vos si viene otro cuate bueno vende ahí así es así es pero aquí vamos mira vos ya gracias a dios ay ya gracias a dios dándole la finalización si mon ya finalizando todo esto ya te escucho esto como va a cambiar de todo listo solo para que la gente baile vamos si si ahí si que aquí queda cuando andan bailando o o sea va como decimos nosotros aquí para almazar el para que vamos a hacer una vamos a hacer una planadora si ahí andan bailando y más los toros y todo va vos si va a hacer un gentillal y ya te gusta si ay aquí ahí si que hasta el protagonista que es ahí nuestro cuate comanche va a resultar bailando y yo grabandolo ah ahí vamos a ver que se hace el más principal pues que sos vos ahí atrás de cámara y bueno pues yo va ahí tratando de la manera de que quiere más o menos y si se dan cuenta ya que anda rojo vean será siempre si ha sido siempre si ha sido si vos si vos revisás los demás videos anteriores cuando he estado con el otro si con el otro canal con videos siempre si va aunque ha habido unas personas de que han tomado las cosas a a muy a pecho a muy a pecho muy diferente va vos entonces hay que dejar que critique la gente va vos exacto de todas formas es una crítica es un comentario y vos sabes de que eso es lo que cuenta va un comentario también cuenta que no crean de que yo les agradezco ahí de que aunque me critiquen y todo pues gracias y bendiciones para ustedes y bueno también por supuesto verdad a todos sus familiares agradeciéndoles por el apoyo también va vos por qué motivo no es de que uno está diciendo de que sean egoístas no ustedes saben que un error cualquiera lo comete exacto así es y de los errores se aprenden aunque no lo crean y hay muchos que no aceptan sus errores así es así es pero bueno de todas formas la paciencia es madre de la ciencia así es el dicho va así dice el dicho entonces aquí no te va a doler cuando te caigas del toro ah no hombre si por qué crees de que estoy dejando grueso aquí para que va ahí vos vas a buscar lo grueso mmm por donde más o menos está más grueso aquí de usted para acá voy a desviar el toro va que lo voy a desviar el si te agarra para el lado de él no yo no monto todo ustedes solo estoy haciendo esto para que se diviertan ustedes ya que desde un principio dije yo de que yo no sabía nada de esto simple y sencillamente ustedes saben de que eh se dicen las cosas para que ustedes digan bueno y esto no dijo puede que no sabía nada y esto está diciendo de que si ajá pero es para que se diviertan pues de que uno cuando dice una cosa dice otra dijo a la que? la chimostruz bueno amigos entonces de esta forma quedó prácticamente ya el eh lo que es todo lo del jaripeo que va a ser jaripeo pues este como se llama? ah quedó lista la barrera ya para la barrera ah quedó listo la barrera ya para el jaripeo que se va a estar llevando a cabo en la noche verdad? en la noche buenas amigas pero por supuesto se va a poner alumbrado eléctrico todo bien alumbrado eléctrico querida si así es así de que no se vayan a perder todo esto pues hay algunas personas de que no han visto todo lo que es todo este procedimiento entonces por ese motivo de que nosotros estamos haciendo esto ok así es entonces amigos así así está quedando todo así quedó prácticamente miren ya todo ya con arena blanca está ahí bueno amigos entonces vamos a despedir este vídeo esperamos que sea del agrado de todos ustedes y que las personas que no están suscritos al canal que se suscriban al canal verdad? eso me extraña bueno entonces bendiciones y saludos a todos y tengo un nuevo vídeo vea ya están aquí los animalitos veas eh? ya están listos y preparados y hay gentillal ya y eso es de que acaban de venir los animalitos esto empieza a acabar a las 8 lo de estos toros no 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 eh no no ¡Gracias! ¡Gracias!